Bienvenidos, bienvenidas a Literatura en Caliente, podcast de libros, de lecturas. Mi nombre es Federico Pasos y los y las voy a estar acompañando este rato lo que dure hablando de Metodología de la Dispersión, primer y único libro hasta el momento de Alejandro Chuca, autor argentino, publicado en 2021, plena pandemia de coronavirus. Vamos a hablar de un autor joven y contemporáneo, muy bueno, que tiene la cualidad de reunir la condición de ser contundente y a la vez de manera imprevista y sin que nosotros los lectores a veces lo esperemos, profundo, contundencia y profundidad. Es decir, que en algunos de sus textos, en algunos momentos, en textos que en ocasiones duran una carilla o dos o tres, no más de eso, de repente, pum, va, te encontrás con frases cortas, sentencias que parecen veloces, que parecen livianas, pero que tienen una elaboración teórica sin dejar de lado la emocionalidad. O sea, es un combo interesante. Chuca prácticamente siempre, al menos en Metodología de la Dispersión, habla desde la subjetiva, desde su vida y sus vivencias. Pero se nota que hay un pensamiento atrás que tiene un bagaje académico. De hecho, Chuca es sociólogo y es becario doctoral del CONICET. El libro es una miscelánea que reúne textos publicados originalmente en las redes sociales. Hay algunos textos inéditos, tengo entendido, pero en su mayoría en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Él arrancó en Facebook, yo ahí lo conocí. De hecho, Facebook, a mí, me parece la mejor red social para la lectura, porque tiene un límite de caracteres mucho más vasto que el que propone Instagram. Y se adapta muy bien a ese formato. Hay dos cuestiones de las letras contemporáneas, urbanas, y de acá de Buenos Aires, que atraviesan la literatura de Chuca. Por un lado, el internet, y por otro lado, los slums de poesía oral. Vamos a arrancar por ahí. Estuvimos hablando con Chuca sobre internet y las posibilidades que brinda la red de redes para los autores, para los escritores, en pleno siglo XXI. Sin duda, considero que soy alguien que escribe y aprendió a escribir con internet, en internet, y gracias a él también. Bueno, los efectos del chat para mí fueron importantes. Ahí descubrí la sensibilidad de las palabras, el orden, qué cosas se pueden decir, cómo hacer un chiste por escrito. Bueno, muchas cosas que yo creo que antes no se hacían. No sé si hay una gente, me imagino, que escribía cartas. No lo hacía con la frecuencia con la que nosotros chateamos. Eso fue una experiencia importante. Y después, el publicar en Facebook primero y en Instagram después, te permite sacarte la ansiedad o la duda de saber si los textos generan algún efecto o no. Eso, me imagino, para los que sacaban libros antes de poder publicar sus textos en redes, debe haber sido una experiencia muy fuerte. Es decir, sacar el libro y ver si genera algo en los demás, aunque sea en tus amigos o conocidos que vayan a comprar ese libro. Yo eso no lo tuve. Cuando publiqué el libro ya sabía que mis textos les gustaban a algunas personas y que les generaban cosas y recibía mensajes. Y eso está bueno. Después, a uno no debería quedar atrapado en escribir para esos lectores. Pero bueno, eso también es bastante inédito, creo que de mi generación. El publicar primero, en el sentido más llano del término, de hacer público lo que uno hace privado. Y después, publicar el libro. Pero, en mi caso, como los textos, la gran mayoría ya habían sido publicados en las redes, fue más una antología casi que una publicación. Ahí hay un punto en el que detenerse, lo formativo de internet. Y no lo formativo para los llamados nativos digitales, esos que nacieron ya en la era del smartphone y las redes sociales. Si no, referido a los nacidos a fines de los 80 y 90. Los hoy 30 añeros, que no vivimos una infancia con internet, pero sí una adolescencia con internet. El otro día escuchaba a Mariana Enríquez, en el podcast El Método, de Tomás Rebord, diciendo, ¿Cómo el caldo de cultivo del odio que vivimos hoy, a raíz de una pregunta que no tenía que ver con la literatura, sino con lo que llaman los discursos de odio y la violencia política creciente que se vive en Argentina, es anterior, no actual? Y hacía énfasis en la época de Taringa. ¿Alguien se acuerda de Goringa, por ejemplo? ¿Alguien se acuerda de ese internet de la primera banda ancha en los hogares, previo al celular, previo al smartphone? Bueno, no solo desde ese lado gore o violento, internet fue formativo para esta generación, que, valga la redundancia, es la mía. Y también la de Chuca, que tiene algunos años más, él es del 87. Nuestras primeras lecturas fueron en formato libro, pero, ¿qué hay de los foros? El intercambio en foros, que era a través de la escritura. ¿Y qué hay de la escritura a través de las salas de chat? Primero, me acuerdo de la de Wall, y del MCN después, todo un gran desarrollo de las relaciones con otros adolescentes, en los primeros 2000, era a través del MCN Messenger. Bueno, la escritura, la expresión, el expresarse a través de la escritura, se aprendió más ahí generacionalmente que en una clase de lengua y literatura de secundario. No por ir en desmedro de la educación formal, claro está, pero sí en función de entender que allí, en el hecho de chatear, con un teclado, se producía una relación íntima y cotidiana con el hecho de escribir. Esto es Literatura en Caliente Podcast. Suscribite. Hay algo que en el papel me parece demasiado estático, que es la posibilidad, la imposibilidad, mejor dicho, de no corregir los textos. Yo a veces entraba a Facebook, en Instagram, no se puede, y corregía algo, cambiaba quizás algunas palabras, nada, que modifique el espíritu del texto, pero estaba el texto abierto. Y en papel a veces me dan ganas de poder actualizar el libro, como se actualizan las aplicaciones, o los videojuegos, o los sistemas operativos, y que los lectores reciban una notificación que diga Chuka ha actualizado su libro y aparezcan modificaciones en los poemas o poemas nuevos. Eso me gustaría. Creo que una ventaja que podría ya tener un libro digital es que el autor pueda volver a ese libro y agregarle o quitarle cosas. También podría generar que la obra nunca se termine y si uno queda atrapado ahí, obsesionarse con pulirla hasta el infinito y pulirla tanto que termine desapareciendo. Pero creo que si uno tiene una buena relación con eso sería algo que me divertiría de repente actualizar una vez por año el libro para que los lectores que lo agarren por primera vez encuentren una obra mejorada. El papel es muy estático en eso. Realmente en eso se nota que es de otra época mucho menos dinámica. Dinámica. Justamente las redes son dinámicas. Pero no solo por el hecho de las correcciones y reescrituras inmediatas sino también por las respuestas de la gente. A mí mismo me pasa con este podcast en YouTube, no en Spotify, que puedo ver qué le genera al que está del otro lado gracias a la posibilidad de comentar, cosa que pido que hagan acá abajo ya que estamos. El lector de redes es un sujeto activo. El lector más activo me animo a decir desde los tiempos milenarios de la comunicación oral hasta hoy. Hablé con Chuka sobre eso y sobre el envión que significa para el escritor en este caso recibir buenos comentarios de manera espontánea e inmediata, cosa que a Chuka le pasó con el grueso de los textos que finalmente formaron parte de metodología de la dispersión. Antes que la gente te día cosas positivas sobre los textos ayuda un montón. O sea, uno de los momentos más felices que tuve cuando escribí fue el darme cuenta de che, ah, esto, esto le copa a la gente. Hay gente a la que le gusta, le pasa algo. Eso fue increíble. Eso, ojalá lo vuelva a sentir. A veces pienso que ya está, que ya pasó, digamos, y que gracias a eso tengo la seguridad de decir, bueno, puedo escribir y hacer cosas con las palabras. y me van a salir y seguir, seguir haciendo cosas, seguir haciendo obras. Pero ese momento es un momentino muy zarpado. Y yo creo que en vez de darte presión, si uno lo puede manejar bien, el hecho de saber que está siendo leído te debería darle libertad a uno. Decir, bueno, lo puedo hacer, entonces ahora que tengo su atención voy a tratar de llevarlos para este lado. Siento que ese es el momento que me encuentro ahora, en donde ya está, digamos, tengo ahí un grupito de lectores o gente que le interesa en unas cosas que hago y me gustaría aprovechar eso para para frashear una, digamos. Sí. Qué es lo que en lo que estoy ahora. Como diciendo, bueno, cómo hago para para escribir de otra manera, cómo hago para escribir otro libro distinto y que y sentir eso, que estoy escribiendo de otra manera. Eso me gustaría hacer de ahora en adelante. Tengo una hipótesis y una metodología que en verdad no sé si es una hipótesis o una esperanza. Los pibes y las pibas de mi generación deberíamos escribir mejor que los de generaciones anteriores. Es muy simple la hipótesis. Los que nacimos a mediados de los 80 empezamos a tener banda ancha, sobre todo en Capital, alrededor de los 13 años, al comienzo de la adolescencia. Arrancamos con ICQ y después el MSN y chateamos un montón. Nunca una generación de pibes escribió tanto con necesidades tan urgentes y tanto tiempo en una época de la vida personal tan sensible. Por chat nos enamoramos, nos peleamos, nos amigamos, hasta tuvimos sexo, lloramos. Recuerdo horas larguísimas de chat a la noche con chicas que me gustaban y que me empezaban a encantar. Así fue con mis primeras dos novias, por ejemplo. En ese tecleo se jugaba todo. ¿No deberían esas divisiones inferiores hacernos escribir mejor? ¿No deberían? A mí me gustaría poder decir que a escribir aprendí chateando. Porque amaba chatear. Siempre se dice de un poeta que tiene o no una voz. Yo no tengo una voz, tengo un chat. Porque chateé más de lo que hablé. Ahí entendí que no es lo mismo una palabra o la otra, o poner primero una y después la otra, poner o no poner un jaja o cuantos. Y eso es escribir, tomar decisiones sobre palabras, si va esta o la otra, cuándo, cómo. Chatear era una cosa aglutinada y espesa. Vos y yo en la computadora de noche, cada uno mirando la ventana del otro esperando que contestes y yo del otro lado titilando ansioso, cada cual concentrado en pantufla. También por esa época empezó a crecer con internet lo que para algunos es un mal. La dispersión. Cuando hablo de dispersión yo hablo de algo distinto que la distracción. Me parece que la distracción sí viene vinculada con las cuestiones de multitasking y demás, pero la dispersión no. O sea, la dispersión yo entiendo como la posibilidad de concentrarse de la mayor, de la forma más absoluta posible con temas que los temas sí son dispersos en sí mismos, no siguen una línea. Esto es simple porque para mí la estructura básica de una metáfora, una analogía o algunas figuras retóricas de la literatura tiene que ver con la posibilidad de unir dos cosas que están separadas. Pero también con el proceso creativo en general, no sé, cuando algún ser humano inventó el hacha de mano probablemente ya haya visto un papel, digo, perdón, un palo y lo haya usado como herramienta y haya visto una piedra. Pero lo que hizo ahí fue la metáfora de unir la piedra con el mango, con el palo. Entonces en ese punto es donde se une por ejemplo poesía con diseño, con diseño industrial en la posibilidad de unir dos objetos que están separados tanto en el espacio como en la mente y la dispersión tiene que ver con eso. Hay que concentrarse, no es necesariamente multitasking, multitasking no me parece productivo ni creativo, a mí no me hace bien, pero la dispersión sí es la posibilidad de entrar y salir de los temas que a uno le interesan para traer cosas nuevas. Uno, dos, tres. ¿Cómo vas a llamar a Metrogas? Vespino, amigo, ¿cómo vas a llamar a Metrogas? ¿Cómo vas a llamar a Metrogas? A Metrogas no se lo llama. Llamar a Metrogas es como llamar a la policía. Llamar a Metrogas es como llamar a la gendarmería. Llamar a Metrogas es como llamar a Metrogas. Y ahora acá, mira, ¿vos tenés gas? No tenés gas. Yo tengo gas. Yo tampoco tengo gas. La piba del 14Z tiene gas. La piba del 14Z está... Nadie tiene gas. ¿Entendés? Ya no hay gas pasando por los caños, ya no hay agua caliente. ¿No te parece hermoso ser contemporáneo del gas? Pero no, vos vas y no cortás. ¿Cómo vas a llamar a Metrogas? ¿No te enseñaron en la escuela que a Metrogas no? Caramelos con extraños. Están a solas con el profe de música y Metrogas no. No, jamás. Habla con el portero. Llamó al papá del Sergio que es plomero y que es gasifra y que es matriculado. Y lo arreglás. Eso se arregla entre nosotros. Acá es básico, vecino. Lo arreglamos acá. Vos sos, ya sé, vos sos de esos que se pelea con su novia adelante de los demás. Esperás llegar a tu casa, maestrito, garca, cortador de gas. ¿Cómo vas a llamar a Metrogas? ¿Tenés una pérdida? ¿Quién no tiene una pérdida? ¿Quién no? Entonces, dale. ¿No sabés que siempre que siempre vecino amigo va a haber una pérdida? Las cosas se van. Que las cosas quieren escaparse. Dale. Siempre. Vecino. Va a haber una irregularidad. Si estamos acá. En este país hermoso. Que está lleno de cosas que son a su vez preciosas. Nunca te pasaron una birra en una botella de plástico por las rejas de un kiosquito. Eso es una irregularidad. Y lo hiciste. Y fuiste feliz. O nunca lo hiciste. ¿Cómo vas a llamar a Metrogas? Llamar a Metrogas es como llamar a tu ex sin masturbarte antes. ¿Cómo vas a llamar a Metrogas? Y esos de Metrogas esos de Metrogas que se hacen aparte los alemanes. Esos de Metrogas que todo tiene que estar todo bien. Pero dejate de joder. Todo bien es una forma de decir ¿Cómo estás? Todo bien. Las cosas no pueden estar todas bien. Decir todo bien es literatura es ficción. Pero una vez vecino amigo te voy te voy a contar una cosa para que entiendas lo peligroso que son las regularidades. Para que veas lo que es estar en regla. ¡Dejate de joder! Una vez una vez estuve en Alemania y vivía en un cozo en donde terminaba un tren. Era la última parada y ahí un día te lo cuento porque yo lo vi. ¡Porque yo lo escuché! ¡Esta no me la contó nadie! Vecino amigo y le dijo ¡En alemán! ¿Por qué? ¿Me haces dar cuenta? Vecino Amigo ¿Qué te tendría que estar escribiendo en un alemán seco? ¿Qué te tendría que estar escribiendo en un alemán erecto? ¿Qué te tendría que estar escribiendo en un alemán nazi? En un alemán que sí tiene gas. ¿Y qué le dice a un grupo de gente? ¡Vengan! Pasen por acá tienen todo el gas del mundo. Pero no te lo escribo así para que se entienda para que veas para que vecino Amigo te decía estaba el alemán que manejaba el tren y después había otro alemán ahí que no manejaba ningún tren pero era amigo del que manejaba el tren parece un chiste esto ¿no? ¡Hijo de la mierda! Se encuentra un alemán con otro alemán entonces el que no manejaba le dice al que sí manejaba que él estaba mal que él estaba mal pero mal onda mal y el que manejaba lo escuchó un rato y el que estaba mal le decía que todo mal y el que manejaba el trencito le dijo me tengo que ir tengo que salir ahora que son 15.57 y se fue y el que estaba mal se quedó con la charla por la mitad y eso acá amigo vecino no pasa vos sabés que no pasa acá nos quedamos hablando jodiendo de más y llegamos tarde ¿vos qué querés elegir? a ver ¿qué querés? ¿la amistad o la puntualidad? las dos cosas no se pueden ver y sé lo que te digo mirá cómo les fue a los alemanes pero vos vos sos el hambre y la represión ¿cómo vas a llamar a Metrogas? porque las irregularidades humanizan porque las irregularidades son la posibilidad de lo otro del truquito del que decide hacer otra hacer cualquiera del que quiere ser puto del que quiere ser trans y todo bien pero no para Metrogas no ¿qué? vamos a volar por el aire ay, ay tampoco es la pavada aparte tanto te gusta vivir tanto pero dale amigo ¿cómo vas a llamar a Metrogas? llámalo a Aníbal que es plomero que es gastista que es matriculado y ahora estamos acá porque nos cortaron el gas y un amigo hoy que me llama y me dice Diego ¿todo bien? sí ¿vos? todo mal ¿te cortaron el gas? no me cortó mi novio y yo y yo que todavía que todavía no sabía que no tenía gas le dije todo va a estar bien pero no no va a estar todo bien nos cortaron el gas nos cortaron las piernas nos cortaron esto no tiene punch no tenemos punch vos yo el edificio cero punch ahora solo tenemos que demostrar valentía todas las mañanas en la ducha hacernos lo que el frío no hacernos lo que el frío no sé qué siete ventajas de bañarse con agua fría anda a cagar esa valentía esas fuerzas amigo querido vecino la necesitamos para otra cosa reclamar que exista el aborto legal que no se muera de hambre la gente en las calles preguntar ¿dónde está Santiago Maldonado? vos amigo vos sos la realidad vos sos la imposibilidad de la imaginación vos sos el frío la imposibilidad de un café de un té vos sos para mí lo que podríamos tener pero no tenemos vos sos para mí todo Metro Gas junto explotando pero para adentro ¿cómo vas a llamar a Metro Gas? llamar a Metro Gas es como llamar a la policía es como llamar a la gendarmería es como llamar a Metro Gas es verdad que el poema de Metro Gas podría ser un poema de slam de hecho bueno sé que Díbarbit y Maxo lo leen y lo leen muy en esa clave todo lo que fue el slam para mí fue fue muy importante porque fue la primera vez que vi a gente haciendo poesía y divirtiéndose con eso y disfrutándolo y también que tenga un alcance más allá de los libros y ciertos sectores digamos parece que eso acercó a mucha gente a la poesía que no que no leía y también generó obviamente un estilo los poemas largos son más fáciles de leer en vivo que los poemas cortos leer un haiku y ponerlo en vivo es una cosa rara no sé si funciona eso debe quedar más para el papel así que debe estar esa influencia a mí me gustaba mucho lo que hacía Cevakis Ale Perón Díaz Juan Ciex Manabugallo Andy Zacal toda esa camada a mí me me presentó la poesía y llegué a leer en el Pacha una fecha previa a su a su demolición y para mí fue como cerrar el círculo porque me acuerdo de haber ido en 2011 2012 el Pacha a verlos leerlos leerlos sus poemas y fue flashero fue bastante flashero así que inevitablemente puede ser que tenga la influencia de de ellos ese poema y respecto a lo que es ritmo duración y estilo Chuca tiene una particularidad que es que sus textos en prosa son cortos y sus poesías son más largas y después hay un tercer subgénero que trabaja que es el de los listados listados de cosas que hizo dijo o pensó durante determinado año eso transcurre en las páginas de metodología de la dispersión de eso hablamos con Chuca para ir cerrando este episodio dedicado a su obra es verdad mis poemas son largos y mis textos en prosa son cortos no me había dado cuenta creo que es porque me gusta que los poemas o sobre todo lo que más me gusta de los poemas es el ritmo que tengan ritmo se podría llamar flow se podría llamar groove o ritmo y el poema largo permite eso que vaya trotando y que adquiera cierta velocidad más allá del contenido a veces a veces hay palabras que que las pongo porque suenan porque van y hay privilegio eso y en la prosa trato de escribir más condensado más tipo jugo mocoletá entonces termina siendo cortos porque también a veces siento que tengo ideas cortas no ideas largas y en la prosa por lo menos últimamente me siento me siento más libre porque termino expresando cuando tengo la idea clara mejor en el poema busco más eso sobre todo el ritmo un estado de ánimo algunas imágenes y con la longitud se puede se puede generar eso mucho más fácil si llegaste hasta acá es porque te gustó este podcast te invito a suscribirte a darle a la campanita para enterarte de nuevos episodios a comentar a generar debate a decirme qué te pareció y también si te gustó mucho este podcast te dejo habilitada una cuenta de cafecito para que puedas hacer un aporte económico a voluntad así yo puedo seguir haciendo más episodios nos vemos la próxima en otro nuevo episodio de literatura en caliente